ojalá sabrosísimo y bien el piquecito donde está y yo lo que tal amigos de parche motero como están bien o no bueno vea hoy estoy aquí al frente del local voy a aprovechar para hacerles un vídeo de esta hermosa 7 800 ya he tenido la oportunidad de manejar 7 800 pero pues no había tenido la oportunidad de hacerles el vídeo entonces pues aprovechando que siempre es un poquito lejos el lugar del peritaje pues vamos a hacerle videíto a esta niña como qué tal cómo suena eso de sabroso bueno es una moto de 806 centímetros cúbicos marca kawasaki motor de 4 en línea es una moto que diría yo que su único pecado es que es muy pesada es una que pesa 230 kilos en seco la respuesta es muy rápida abajo pues no es tan agresiva tal vez como una MT09 pero ojalá muy sabroso a pesar de ser naked la moto no es tan cómoda tiene una posición bastante agresiva queda uno pues muy bacano se siente uno muy muy chévere pero la posición si es incómoda para el pasajero atrás también es una moto que tiene el sillín muy muy pequeño entonces tal vez una chica grandecita si puede quedar bastante incómoda es un motor de cuatro cilindros en línea obviamente pues inyección electrónica caja de seis velocidades refrigeración líquida este motor no se entrega 113 caballos de fuerza a las 10 mil 500 y 86 newton metro de torque en su segmento comparándola tal vez con una sxs 750 o una MT09 pues si lamentablemente por su modelo se queda corta ya que esta es una moto que no cuenta con nada de tecnología esta que fue su última versión esta moto como tal es modelo 2016 fue la última que llegó con frenos ABS del 2016 hacia atrás no cuentan con ABS en su tablero que encontramos aquí encontramos pues temperatura de motor kilometraje hora rpms gasolina y pues velocidad es un tacómetro bastante básico este lado tenemos estacionarias altas bajas direccionales pito acá ha encendido y pues el run de emergencia las otras zeta 800 que han manejado no les han modificado como está el tema de levas esta tiene una levas brembo como pueden ver acá también la bomba del brembo los de esta moto es súper suave muy suave en otras zeta 800 que manejado es durísimo muy duro entonces esa modificación la verdad es muy buena esto también le colocaron estabilizador de dirección que tiene un slip ss full carbon por eso es que suena tan duro y pues le quitaron el catalizador realmente la moto si suena bastante duro en la parte delantera pues tenemos horquilla de suspensión invertida eso pues es normal de 310 milímetros de recorrido perdón de 260 milímetros de recorrido en la parte de atrás tenemos suspensión tipo monoshock en la parte de atrás tenemos llantas de media 180 55 17 tenemos un disco de 210 milímetros con caliper de un solo pistón y en la parte de adelante tenemos discos lobulados de 310 milímetros a esta moto pues también le colocaron sliders allá de eje sliders de motor tiene slider acá en el exhausto esta moto inclusive a mí a mí a mí eso pues ya es un tema muy personal me parece más bonita incluso que la que la zeta mil porque esta moto lo que les decía ahorita es como una que es muy deportiva si los calapies le quedan a uno como muy hacia atrás entonces si queda uno pues no como una superbike pero si se siente uno como más más racing que tal vez en una mt en una gsxs la altura del piso a las cientos de 83 centímetros no están no es tan alta o pues más bien es alta pero el sillín en la parte de acá es angóstico entonces hace que llegue uno pues pues muy bien al suelo para disfrutar una moto de estas y si o si toca es sacarla ir a rodar así como el cuento ir a conocer pueblitos porque acá en ciudad tal vez para lucirla que si es una moto que llama mucho la atención y voy a ver si tal vez pudiera para que sí que pasamos pasamos pero mejor dicho re apenas voy a ver si en algún punto puedo hacer el 0 a 100 aunque sea a ver qué tal la aceleración de esta muñeca pero en serio que no había tenido la oportunidad de tener una z800 entonces dije no tengo que hacerles vídeo para para mostrarles esta niña que tal cómo se comporta ahora la pregunta yo me la compraría 2016 frenos abs sería la única versión que compraría precisamente por pues por el tema es de seguridad el abs ya se volvió algo muy necesario en estos días realmente si es algo que salva vidas también le haría esta modificación porque si por el peso sí 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 creo que lo necesitan yo creo que ya alta velocidad pues al ser naked ya se vuelve loquita si uno va rápido es una moto que supera los 200 kilómetros por hora entonces si hay que tenerle cuidado y calienta bastante va prendido ese ventilador y siempre botar todo calorcito hacia las piernas como ya yo le daría un un 6 para pista la posición es perfecta o sea en esta moto una en pista yo creo que puede hacer bastantes cositas un rodilla al piso y eso muy fácil porque es que miren cómo quedan los pies quedan como hacia atrás del eje de pues como el centro de gravedad de uno quedan como más hacia atrás eso no no nos lo da a ningún otro naked por lo general siempre van como alineadas a la cadera pues quedan un poquito más hacia atrás entonces se siente uno más más racing si me compraría esta moto en esta moto me gusta como les dije me gusta incluso más que la zeta mil hace también pues el diseño es hermoso pero me parece un tanque me parece ya muy estorbosa esta se ve igualmente robusta se ve grande no tiene nada que enviarle la zeta mil lo pues lo chévere o lo que hace especial a la zeta mil diría yo que son los dos exhaustos pero pues no cambio mi zx me tiene muy enamorada esa moto espero hayan aprendido algo de esta hermosa máquina que tal vez la gente le saca mucho el cuerpo por el tema de representación de repuestos pero como inclusive va a ser el que va a comprar esta moto un buen peritaje y ya esta moto no molesta es una moto muy buena caguas aquí es muy bueno digamos que todo el mundo se deja guiar es por el tema de los ninjas 300 bastante costosas de mantener y pues para hacer una 300 no vale la pena pero son motos increíbles yo soy más de niña 300 que de r3 por decirlo así también lo que brinda esta moto de seguridad no se siente no se siente lo quita no se siente como una mente 0 9 que es que una mente 0 9 arranca eso no es hablando y así eso es este y es feo cambio esta moto puede hacer de cuatro cilindros pues si nos dan mayor fondo muy bien el piquecito dónde está vamos a ver qué pasó mi reina no se asustó se asustó con la z800 jajaja ya que te ríes que te pasa que así te gano ay que cagada jajaja ya saben que pues si se están buscando motico pues aquí les dejo las redes para que me sigan tal vez los puedo ayudar a montarse en alguno de estos fierros les quedo viendo el 0 a 100 chao pues